¡Suscríbete! 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 ¡Aquí chequen los pacos, señores! ¡Se llegó la hora! Esa es la final del Futurity Abierto Es el Pesos ¡Una nomás! ¡Aquí está! ¡Y el premiado que tiene 5 mil pesos es el número 7! ¡La persona que ha comprado esto es el número 7! ¡Aquí nos hizo favor el niño de sacar el número premiado! ¡El número 7 tiene 5 mil pesos! ¡Tiene la rifa de Linda! ¡Número 7! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Quién dijo yo? ¿Dónde? ¿Hay aire? ¡Ahí en la esquina! ¡H?? ¡Quizomen ouvido! ¿Eso es Don? ¿Nada descolorido? ¡Sí! ¿Por qué wazona descoloridas de prima? No, 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 no. Corre tiempo. 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 Corre tiempo.